Yo quisiera cantar una alabanza que el Señor me regaló hace un tiempo Aunque la tiene grabada en el CD de nuestro hermano Isar, aquí de Vitoria Pero quisiera compartirla en esta tarde con la obra de Señor Hoy entiendo Que mi vida aún está llena de defectos Y necesito las manos de la heredad Que sigan moldeándome por fuera y Por dentro Que todavía tengo tantas y tantas cosas Que a mi Dios no le tiene muy contentos Será mi carácter, mi forma de hablar Será mi vida, mi puerta de ventana Será mi vida, mi forma de besar Será lo que sea, Padre mío Amándalo y que no vuelva a creer más En el trato de tus manos Quiero vivir, Dios mío Que aunque a veces no lo entiendo O me parezca muy duro Me parezca muy duro Prefiero un golpe de tus manos Será mi vida, mi forma de besar Será mi vida, mi forma de besar Sea lo que sea, mi forma de besar Sea lo que sea, Padre mío